bueno y tenemos un soporte para tablet también sirve para celular entonces vamos a probar este soporte para tablet viene con esta caja al pormenor puedes ver un soporte para tablet vienen varios colores vienen negro vienen verde y vienen rosa hay bastantes colores pero eso depende del fabricante y del importador que haya solicitado entonces tenemos este soporte que nos dice que es bracket básicamente es esto acá nos muestra una de las maneras como guardarlo es bastante portable es muy liviano entonces vamos a medir nuestra caja al pormenor la caja al pormenor viene en 15 centímetros y 3 milímetros y por este lado viene de 8 centímetros y medio vamos un poco más la cámara 8 centímetros y medio y es bastante liviano es bastante liviano es en plástico vamos a verificar es bastante portable siendo bastante portable vamos a a pesar nuestro soporte con nuestra gramera este soporte pesa 93 92 gramos incluyendo la caja no entonces ahorita lo vamos a pesar realmente como es solo tomamos la medida y acá nos falta la medida que es de tan solo un centímetro y medio entonces sacamos nuestro soporte vamos a verificar cómo funciona acá viene estas son las paticas tienen paticas en caucho en nuestro soporte negro y vamos a retirarlo entonces si estas son las vamos a proceder a desdoblar el soporte vamos a proceder a desdoblar el soporte solo es alarlo hacia arriba y ya nos ajusta el soporte como tal mira aquí ya tenemos una idea de nuestro soporte pero vamos a medirlo primero ya se está olvidando 7 centímetros y 13,8 centímetros por este lado mide nuestro soporte soporte bastante bonito y bastante liviano entonces vamos a pesar de nuestro soporte a ver cuánto pesa este pesa no lo he dejado en gramos vamos volvemos a arreglar la gramona 72 gramos pesa nomás este soporte es un material plástico pero el material plástico es bastante grueso entonces no hay riesgo de que se parta entonces vamos aquí lo desdoblamos y colocamos también alamos acá ya teniendo nuestro soporte las alamos un poco con fuerza aquí hacia abajo y sacamos nuestro soporte de ahí lo único que podemos alarlo hacia arriba y ya nos queda con bastante fuerza para moverlo de acá él tiene como un seguro acá parece que tiene un seguro no sé si este tiene más si es que es bastante fuerte por lo que es un paratable entonces el manejo tiene que ser un poco con más fuerza aquí podemos ver nuestro soporte y aquí ya lo tenemos entonces vamos a volverlo a doblar como si no lo hubiéramos a llevar de viaje y otro error y colocamos acá esto y lo metemos acá y aquí lo único únicamente nomás así solo ocupará un centímetro menos de un centímetro pero aproximando un centímetro nomás es super slime super en línea esto acá entonces es muy portable lo pueden llevar en un maletín pequeño inclusive en una cartera pequeña ya saliendo las medidas ya saben donde lo pueden ingresar entonces vamos otra vez a sacarlo acá lo sacamos con un poco de fuerza hacia arriba sacamos esto hacia hacia el lado acá así partirlo lo colocamos así y esto lo alamos lo quieren lo pueden subir la máxima altura de este soporte es de 13 centímetros y 7 milímetros 13 centímetros y 7 milímetros es la máxima altura del soporte tenemos una kindle la vamos a utilizar con una kindle para que vean como lo podría un poco colocar mire mire como nos queda nuestro soporte bastante cómodo para una tablet sin sufrir porque es bastante bastante fuerte el soporte a pesar de que es plástico no es pesada la base no es a pesar porque realmente es una base que les va a resistir entonces va a ser muy portable y no les va a generar peso en la maleta o donde lo van a llevar esto es una super ventaja que tiene este soporte aquí la pueden manejar así lo pueden acomodar si quieren un poco más así no se les va a caer si quieren lo pueden acomodar así bastante útil el soporte también lo pueden utilizar con un celular este celular tiene un ring case entonces lo hace vamos a quitar el ring case que el ring case hace que sea un poco con más relieve miren acá como nos va a quedar celular para cualquier conferencia videoconferencia les va a quedar perfecto miren lo pueden poner acá para ver verticalmente lo pueden adaptar como ustedes quieran pueden colocar el cable por acá pueden generar así también que es un poco más vertical y lo pueden dejar así completamente pueden verse un video o sencillamente lo que se está utilizando ahora solo teleconferencia videoconferencia y lo dejan perfectamente ahí lo colocan un poco más para generar más seguridad por el caso de ser una tablet un poco más larga más grande resiste bastante bien y lo que les decía es plástico pero es plástico fuerte acá tiene un caucho este es un caucho para que lo verifiquen bien miren tiene un caucho tiene un tornillo que lo hace bastante resistente y vamos a volver a utilizar como se desdoblar que pronto la primera vez les va a generar un poco de dificultad entonces vamos a hacerle otra vez acá lo retiran haciéndole presión hacia abajo hacia perdón hacia abajo acá en este caso lo sacan y aquí ya lo único que tienen que hacer también es presión hacia arriba acá esto y le hacen presión acá acá deben hacer la presión también entonces lo vamos a hacer más fácil lo sacan de acá mira donde tienen el tornillo lo retiran aquí ya estando así aquí ya también donde tienen el tornillo lo halan y aquí lo colocan aquí ya pueden ustedes también colocarlo como ustedes quieran recuerden manejarlo con suavidad porque también es la usabilidad realmente es un y tiene no sé qué tecnología tendrá o qué es pero la base es bastante para ser tan liviano realmente ya tanto estudio realmente los fabricantes ya dieron con una buena base que es liviana la mayoría de bases de tablet son pesadas para poder sostenerlos no esta base genera bastante estabilidad mire bastante estabilidad y no y no genera ningún inconveniente en la en cuestión de que se vaya a caer entonces genera bastante estabilidad y miren lo pueden colocar así quieren o si quieren más seguridad lo pueden colocar así como ustedes deseen lo pueden colocar entonces tiene buenas alternativas este ya vimos el color negro aquí lo dejamos a un lado vamos a mostrarle otro color que es el color verde vamos a ver qué verde nos da este verde espectacular un verde pastel súper hermoso ese color entonces tienen una buena alternativa vamos a hacer lo mismo esta es la primera vez que también sacamos este entonces colóquenlo por el lado del tornillo empujan aquí empujan con los dedos con suavidad y aquí hacen lo mismo porque lo tienen así y también en la parte donde está el tornillo esta es la parte del tornillo vamos a hacer otra vez la parte del tornillo acá lo empujan y ya estando así con la base hacia arriba solo tienen que estos dos de acá a la luz hacia adelante perdón aquí estando acá a la luz hacia empujarlos hacia adelante acá y miren lo interesante aquí podemos ver el caucho en el negro no alcanzamos a verificar el caucho y miren el caucho que protege entonces por eso estape el negro porque realmente no lo alcance a ver en el verde se ve claramente el caucho miren aquí lo pueden ver el caucho y este caucho se ve más claramente en el verde entonces protege su celular es completamente compacto o sea súper óptimo es liviano y genera buen peso y va a generar no se les va no se les va a caer y le pueden colocar como ustedes como ustedes deseen miren y además que es un estuche bastante hermoso miren nomás el estuche es bastante bonito súper bonito el soporte entonces ya tenemos vamos a dejar este así lo tenemos y vamos con nuestro rosado el que viene es el rosado está de moda el rosado realmente se mueve en todas las partes y es un rosado pastel que lo vamos a dejar para otro video no mentiras aquí está el rosado miren el rosado miren este rosado pastel es que la luz tampoco deja ver muy bien el color pero es un rosado pastel bastante bonito entonces como lo pueden ver acá hacemos lo mismo vamos a hacerlo otra vez porque yo también estoy aprendiendo con ustedes acá empujamos en la parte del tornillo ya aquí va a quedar la parte donde está el soporte entonces aquí lo empujan también hacia este lado hacia donde están ustedes y lo tienen así y aquí le hacen así entonces la usabilidad es perfecta miren lo pueden colocar miren aquí tenemos el verde el rosado y el negro un poco más clásico el negro y colores y colores pastel miren los tres soportes ahí creo que no es nada más que añadir ven un super soporte que pueden generar bastante resistencia y muy liviano muy óptimo entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba cacharreria2020 www.cacharreria2020.co en nuestra página web y suscribirse a nuestro canal pues si nos harían de gran ayuda por si quieren ver más videos siempre estábamos todo lo que nos llegue tratamos de hacer un boxing de algunos productos de tecnología radios accesorios todo para celular a y y y y y y y y y Gracias.